Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Liga. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Taiwán inició maniobras con fuego real para defenderse de un potencial arremetido a China. El gobierno de la isla vive bajo la constante advertencia de invasión de China que considera este territorio como una provincia propia a recuperar algún día por la fuerza si fuera necesario. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Taiwán inició este martes un simulacro de defensa de la isla con fuego de artillería real tras las enormes maniobras militares realizadas por China alrededor de su territorio en los últimos días, reportó un periodista de AFP en el lugar. Portavoz del VIII Cuerpo del Ejército de Taiwán confirmó que los ejercicios habían empezado en el Condado Meridional poco después con el disparo de bengalas y artillería. Las maniobras deberían terminar sobre la una, añadió China lanzó sus mayores ejercicios militares alrededor de Taiwán la semana pasada en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a esta isla autogobernada desde hace décadas. Taiwán vive bajo la constante advertencia de invasión de China que considera este territorio como una provincia propia a recuperar algún día por la fuerza si fuera necesario. Las maniobras taiwaneses que tendrán lugar el martes y el jueves incluirán el despliegue de cientos de tropas y de unos 40 obuses, indicó el ejército. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Nuestra representación aquí no se trata de cambiar el estatus quo en Asia ni cambiar el estatus quo de Taiwán. La idea de que Estados Unidos usaría a Taiwán para someter a China es una fantasía. No pueden detener el regreso de Taiwán a la patria. No les permitiremos aislar a Taiwán. No van a ser nuestro itinerario de viaje. Estados Unidos no actúan precipitadamente. No creen una crisis mayor. La crisis Pelosi continúa. China volvió a realizar maniobras militares alrededor de Taiwán mientras aviones y buques de combate fueron divisados en algunas de las rutas marítimas por donde transita material electrónico esencial para los mercados mundiales. Esto socava el estatus quo en el estrecho de Taiwán, invade nuestra soberanía y crea grandes tensiones. La seguridad del transporte aéreo y marítimo y el funcionamiento normal del comercio internacional están sufriendo una amenaza sin precedentes. Llamamos a China a actuar con sensatez. Pero el gigante asiático está decidido a demostrar no solo su capacidad bélica, también a adoptar duras represalias por la provocación de la presidenta de la Cámara Baja estadounidense. El viaje de Pelosi a Taiwán fue una farsa despreciable con la que se pegó un tiro en el pie, pero fortaleció el consenso de la comunidad internacional sobre una sola China. Un tiro en los pies que se tradujo en que Beijing congeló la cooperación con Washington en asuntos clave como cambio climático, justicia, lucha contra las drogas, crimen internacional y repatriación de migrantes ilegales. Además suspendió reuniones militares de alto nivel y sancionará a Pelosi y su familia. Ellos pueden tratar de evitar que Taiwán visite o participe en otros lugares, pero no aislarán a Taiwán impidiendo que viajemos allí. Mientras la Casa Blanca convocó al embajador chino y su secretario de Estado calificó los ejercicios militares como una escalada desproporcionada. Algunos analistas asocian la dura reacción de Beijing como una forma de elevar el nacionalismo y allanar un tercer e indefinido mandato de Xi Jinping, ya avisado por el Partido Comunista Chino, poniéndolo a la altura de Mao Zedong y Deng Xiaoping. Y analizamos ahora las actuales tensiones con el periodista Adrián Fonsillas, a quien saludamos a esta hora en Pekín. Adrián, ¿qué es lo que está buscando China con estas maniobras alrededor de Taiwán? ¿Están directamente ligadas a la visita de Nancy Pelosi a la isla? Bueno, por supuesto que sí. China busca castigar al gobierno taiwanés por la visita de Pelosi y sobre todo desincentivar que pueda invitar a otros líderes internacionales en el futuro. Las maniobras militares aquí en Asia son casi rutinarias. Hay maniobras periódicas de Estados Unidos y Corea del Sur frente a Corea del Norte, por ejemplo. También son habituales en el estrecho de Formosa. Siempre que Taiwán ha ofendido a Pekín, China las ha ordenado. La diferencia con las actuales es que, por un lado, está Estados Unidos de por medio, lo que le da mucha más visibilidad, y por el otro, que son mayores porque China quería subrayar que su indignación esta vez es también mayor. Pero no creo que debamos sacar conclusiones alarmistas ni insistir en esa invasión inminente que llevamos pronosticando tercamente en medio siglo. Las maniobras son una forma de entrenamiento con una carga simbólica, pero nada más. Y recordemos, además, que China había prometido una respuesta militar contundente y que la semana pasada se temía realmente un estallido bélico con Estados Unidos. Se hablaba de que China podría mandar que sus cazas volaran en paralelo al avión de Pelosi o que la obligaran a aterrizar en suelo continental. Y eso podría haber sido considerado un acto de guerra. Bueno, pues que todas esas amenazas y que todos esos temores hayan quedado reducidos a esta pirotecnia ruidosa, a mí, desde luego, no me parece una mala noticia. Adrián, pero China mostró su enojo por la visita de la presidenta del Congreso de Estados Unidos. Si no es a través de una invasión, ¿hay otro tipo de represalias que pueda tomar contra Taiwán? Sí, desde luego. Estas maniobras tan fragorosas y tan mediáticas terminarán el domingo y lo que quedarán son las sanciones económicas que, desde luego, van a tener mucho menos interés en la prensa, pero que son mucho más dañinas. China ya ha prohibido la importación de muchos productos alimentarios de la isla y también ha detenido la exportación de arena natural, que es de donde se extrae el silicio con el que Taiwán fabrica los chips y semiconductores, una industria en la que es potencia mundial. Y es previsible que China añadirá más sanciones, lo que amenaza con ser un problema muy serio, porque es de lejos el mayor socio comercial de la isla. Yo he estado hablando con varios amigos taiwaneses y nadie teme una guerra. De hecho, una encuesta reciente aseguraba que el 80% de los taiwaneses no creen que la vaya a ver en la próxima década, pero sí que están todos inquietos por la deriva económica. Ese es un peligro mucho mayor que un puñado de misiles lanzados al fondo del mar. Muchísimas gracias, Adrián Fonsilla, desde Periquín. Gracias a vosotros. Un abrazo. Lo que China ha venido demostrando desde los últimos años es su poderío militar desde todo punto de vista. Hoy por hoy es la segunda fuerza que más invierte en este aspecto. Y aunque relaciones internacionales y la diplomacia, la guerra es el último balance en el cual podríamos ingresar, evidentemente se trata de un momento donde, por supuesto, se intenta establecer un panorama donde dice China, yo soy una fuerza grande, no voy a enfrentarme directamente con Estados Unidos, pero quiero mostrar ya el armamento que tengo. Y ha venido trabajando sobre todo en la última década sobre esto. Bueno, ¿y se puede esperar que este tipo de maniobra se siga presentando como una forma de retaliación? Así es. No solamente desde el punto de vista militar, sino como se presentaba en la noticia del punto de vista económico. Recordemos que lo que hace China bloqueando siete de los puntos principales a nivel logístico de Taiwán es también crear un poco un pánico a nivel internacional, porque recordemos que Taiwán es un exportador de cerca del 20% de microchips. Cuando hablamos de microchips más especializados, por ejemplo, de la industria militar, responde casi al 90%. Por ende, es enviar este mensaje. No sigan acercándose a Taiwán, a este territorio, y respeten la resolución 2758 del año 1971 y donde también se le dice a Nancy Pelosi. Recuerde que los Estados Unidos en el año 1979 firmó una declaración de una China unida, una sola China. Bueno, y Estados Unidos decidió aplazar sus pruebas rutinarias con misiles balísticos intercontinentales que estaban previstas para esta semana. ¿Cómo se interpreta esta decisión? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!